¡Hola mis queridos amigos! Bienvenidos a mi canal. Aquí les traigo otra receta a petición de una bella suscriptora, Silvia Razo, que es la que me ha pedido si puedo preparar el pollo en salsa chipotle. Y yo con mucho gusto y con mucho amor este día les traigo la receta esperando que le guste y también a todos ustedes que les encante esta receta. Así que vámonos a ver los ingredientes. Voy a necesitar dos pechugas de pollo que ya las tengo bien lavaditas, una taza de crema, crema de vaca, media taza de leche líquida, leche regular, leche de vaca y también voy a ocupar media taza de queso, queso mozzarella, el que ocupamos para derretir. Miren les voy a dar aquí un ejemplo, yo estoy ocupando de este, usted puede ocupar de cualquier marca, todo que sea queso para derretir. Sal, la mitad de una cebolla mediana, tres dientes de ajo, chiles chipotle, que estos que ya vienen enlatados y vienen en adobo, pimienta negra, orégano seco y un sazón de pollo. Si usted no quiere ocupar de este no hay problema, le puede poner solamente sal y pimienta. Y comenzamos. Y miren el primer paso que voy a hacer es que el pollo yo lo voy a partir, lo voy a hacer en tiritas, en fajitas, usted lo puede hacer de acuerdo al tamaño que usted desee hacerlo. Y ya que el pollo ya lo partí, ahora voy a sazonarlo. Para sazonarlo le voy a poner pimienta, eso si no le voy a dar la medida. Usted le puede poner un cuarto de cucharadita o simplemente usted, miren, le pone así de esta manera. Le voy a poner la mitad de la cucharadita de caldo en polvo, miren, de pollo. Si usted no le gusta no hay problema, si usted no lo ocupa en su casa no hay problema, usted puede ponerle sal o le puede poner de cualquier otro ingrediente que usted ocupe en casita. Vamos a ver la sal, le voy a poner también la mitad de la cucharadita. Pero recuerde, la sal que yo ocupo es baja en sodio. Y vamos a mezclar, me falta el orégano, le voy a agregar ahorita orégano al gusto. Mira un poquito así, vean. Ya teniéndolo aquí, ya todo revuelto, voy a reservarlo. Y miren, aquí tengo esta cacerola caliente, voy a agregar un poquito de aceite. Y voy a venir la cebolla, miren, ya la tengo partida sin julianas, miren. La voy a agregar la cebolla, esta es para que le den más rico sabor a nuestra salsa que le vamos a agregar al pollo. Y la dejamos aproximadamente unos 3 minutos más o menos. Y ahora que miren ya las cebollas, ya se ve, ya cambió la textura, ya el color lo tiene un poquito más doradito, ya se ve que ha dorado un poquito. Ahora miren los ajos. Miren, vamos a dejarlo un minutito antes de que el ajo se nos vaya a dorar. Y miren, aquí en este mismo sartén, donde yo cociné la cebolla y el ajo, aquí mismo voy a agregar un poquitito más de aceite. Este es para cocinar el pollo. Y ahora miren, en la licuadora voy a agregar la crema. Mientras el pollo se está cocinando, nosotros vamos a venir y vamos a preparar la salsa. Y aquí vamos, miren, agregar el chipotle. Yo creo que no lo voy a agregar todo porque no lo quiero tan picante. Voy a ver, creo que voy a agregar, va a ser la mitad de la lata. Y voy a agregar el queso. La cebolla y el ajo, que fue el que freímos, el que sofreímos. Y le voy a agregar, va a ser dos onzas de agua. Miren, ahora el pollo ya está listo. Yo lo he cocinado como por aproximadamente cuatro minutos. Vamos a ver, en este momento le agregamos la leche. Y ahora vamos con la salsa. Miren cómo nos ha quedado la salsa. Y aquí venimos, ya que agregamos la salsita, vamos a venir a sazonar con sal. Ya probamos, ya cuando lo tenga al gusto, ya allí ya nosotros lo dejamos, al gusto. Y aquí la vamos a dejar hasta que la salsa, o mejor dicho ya el pollo, herva pero poquito. No lo vamos a dejar hervir demasiado, sino que hasta que suelte el primer hervor, allí ya está listo de comerlo. Y miren, si ustedes, si ustedes pueden ver, ya el pollo empezó a soltar el boro. Entonces ahorita ya lo apagamos y lo vamos a servir. Y miren, ya está listo de servirlo. Miren qué rico nos ha quedado. Lo podemos acompañar con un arroz, como nosotros más nos guste. Y bueno mis amigos, espero que les guste mi receta a mi bella suscriptora que fue quien me la pidió. Espero que les guste. La receta es fácil de prepararlo y queda muy delicioso. Así es que mi bella Silvia Rosso, espero que les guste. Gracias por pedirme la receta, que Dios me la bendiga. Saludos para usted y para toda su familia. Si usted le desea poner más crema o lo quiere menos picante, este me ha quedado bastante picantito. Por eso ustedes lo ven así como más rojito, porque yo no le agregué así como demasiada crema. Pero si usted le prefiere agregar más, adelante, no hay ningún problema. Que Dios me lo bendiga, espero que a todos ustedes les guste mi receta. Y no olviden seguirme en mis redes sociales y no olviden pasar a ver mi video nuevo que he subido en los secretos de mi cocina. Suscríbanse y siempre activan las campanitas para que cada vez que yo suba un video, ustedes no se lo pierdan. Que Dios me lo bendiga, nos vemos en el próximo video. Bye bye.